hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca espero que estén todos muy bien y aprovechando el inicio de la temporada 2019 2020 que partió en chile el segundo viernes de noviembre y que siempre es así en algunas otras partes como argentina partió antes en algunos sectores y en chile también en algunos sectores partió antes pero en términos generales el inicio de la temporada fue recién este fin de semana pasado y agradecer a todos los suscriptores del canal que en el vídeo de compras de moscas de lonco flies dejaron sus comentarios para que lonco flies diera un descuento a los suscriptores del canal lo que se escuchó tengo un descuento que pueden utilizar todos los suscriptores del canal al comprar moscas así pueden llenar sus cajas al inicio de la temporada el descuento lo voy a dar el código descuento lo voy a dar al final voy a hacer un unboxing de las moscas que compré en ese vídeo donde dejaron comentarios les voy a mostrar les voy a hacer algunos comentarios también este unboxing es semi unboxing porque venía en esta bolsa que tuve que abrir para borrar mi número telefónico pero el paquete donde vienen las moscas si está cerrado esa es la dirección de lonco flies el contacto si quieren comprar moscas y el sitio web es www.lonco flies puntocom vamos a abrir entonces el sobre bueno dado que este vídeo lo estoy haciendo después de que yo inauguré la temporada este día sábado van a ver un vídeo log de la inauguración de esa temporada y van a ver que en ese vídeo log hay una mosca que con la que me fue muy bien y en el vídeo donde hacía las compras voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde hacía las compras de estas moscas lo mencioné que era una buena mosca y la compré en tres colores oliva blanco y negro y cuando estaba en esa laguna eche de menos la blanca entonces vemos las moscas como vienen así vienen y estas son las moscas que les mencionaba son las famosas moody booty y con estas tuve una excelente pesca en el inicio de temporada incluso en esta colocación oliva fue que pesqué el mismo día un afario un arco iris y una percatrucha bueno en realidad más de una pero se entiende la idea excelente mosca me ha dado buen resultado desde la temporada pasada y ha empezado a ser una de mis favoritas incluso por arriba de una woolly bugger y es por eso que también la compré en negro y en blanco tenía algo parecido en negro que utilicé no me dio resultado lo que sí me dio resultado en ese vídeo log fue de la woolly bugger negra con patas de goma negra de todas formas suscríbanse al canal para que no se pierdan el vídeo de este sábado en donde hago un vídeo log de lo que fue el inicio de temporada para mí bueno esas son las moscas que compré y los que se los quería mencionar ahora con respecto a la de streamers y ahora con respecto al resto de las moscas que compré después de ser a ustedes de ayuda para que ustedes hagan la selección de moscas y aprovechen el descuento que voy a mencionar con un código que se ingresa al momento de hacer el check out en el carrito de todas formas si no saben cómo comprar moscas online vean el vídeo que dejé aquí en la sección de comentarios en donde hago la compra de estas moscas muy bien para partir en ninfas compré moscas clásicas que siempre dan buenos resultados en todos lados lo menciono en ese vídeo y son las peasant tail y en este caso una variación de una haresger y también moscas que flotan en el agua que imitan en realidad nada específico pero si pueden imitar cucarachas en realidad terrestres la ventaja que al ser de goma eva flotan muy bien y sirven para poder tener colgando desde el borde de la mosca una ninfa como ésta y pescar utilizando esta mosca como indicador de pisque y esta como ninfa al final de su setup así es como llegaron llegó todo ok muy contento siempre con la compra en long of life ahora antes de irme y darles el código siempre ando con un alicate plano para que antes de guardar las moscas en mi caja de moscas aplastar la rebaba y así no se me olvida y cuando ando pescando no me tengo que preocupar de andarla aplastando aunque siempre lo reviso porque puede que siempre se me haya pasado alguna no lo sé bueno ese es el unboxing señores una colección de moscas que les puede ser de utilidad como les digo vengo probando la moody booty desde la temporada pasada por lo menos en oliva y mandado muy bien y muchas veces cuando uno anda pescando requiere más colores por ejemplo si el agua está muy turbia es bueno usar moscas oscuras y si está muy clara es bueno usar moscas más claras incluso el blanco puede atraer la atención de esa gran trucha que está por ahí si no pregúntenle a un guía que está en Coyhaique que me guió varias veces incluso había sectores que bueno el tipo era muy bueno para encontrar truchas bajo el agua y siempre me decía tenía una mosca blanca tenía una mosca blanca y no siempre tenía y desde ese entonces empecé a tener moscas blancas y dado que la moody booty me daba buen resultado en oliva la quise tener en negro por lo que le explicaba agua oscura también quise tenerla en blanco el resto de la selección son moscas que uso mucho como indicador de pique haciendo con una opción en el caso que las truchas suban los que pescamos más a lo mejor ustedes que lo que están partiendo no tanto pero muchas veces las truchas especialmente en la patagonia suben a pegarle al indicador de pique y en este caso este indicador de pique es una mosca más por lo tanto esa subida no la perdemos no perdemos esa captura y lo otro que siempre con moscas clásicas se van a la segura como comentaba en el vídeo de la compra me han dado resultados en todos lados en más de un lugar me refiero a más de un país atrapando las mismas especies de truchas arcoíris farios incluso en algunos lados donde hay en eeuu por ejemplo cat throat y en algunos lugares de chile y argentina fontinalis eso era amigos para todos los que se quedaron hasta el final entonces indicar que el descuento para todos los suscriptores del canal en loco flash es de un 5% con cualquier medio de pago se tienen que meter a la página web de loco flash www.loncoflays.cl llena su un carro de compras voy a dejar un link acá en el vídeo de cómo comprar que fue el vídeo donde compré estas moscas y donde ustedes pidieron ese código descuento ese código descuento del 5% y tienen que ingresarlo en el momento del check out ingresen va a aparecer acá en la pantalla simonuca 05 ese es el descuento simonuca 05 ya lo saben gracias a todos gracias por dejar esos comentarios gracias a lonco fly por permitirme ser la voz online para sus sorteos y obviamente para lograr cosas con los suscriptores del canal que sean de utilidad para todos para mí como canal para lonco fly como negocio y para ustedes los suscriptores del canal como un ahorro eso era entonces amigos si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y usar ese código simonuca 05 en la página web de lonco fly para rellenar sus cajas de pesca con mosca para esta temporada 2019-2020 como siempre digo nos veremos entonces en una próxima oportunidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!